¡Hola, cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. Y hoy, lamentablemente, vengo a hablar de lo que está pasando con Death Stranding. Hoy ha salido a la venta Death Stranding y la verdad es que estoy viendo unas cosas que me han volado la cabeza. Así, sinceramente. Nos hacemos proclamar y llevamos el estandarte de que somos super fan de videojuegos, de que somos fans de videojuegos, pero ojalá la compañía de Kojima, simplemente por ser Kojima, que quiebre, que se vaya a la mierda y que, por supuesto, Death Stranding es una puta mierda. Eres un repartidor de segur que tienes que llevar paquetes de un sitio a otro y es un videojuego que no vale. Oye, un criterio para analistas de videojuegos de 10. Lógicamente, eso no es lo que piensa él del videojuego, lo que piensan ellos del videojuego, pero simplemente por seguir a esa persona, porque esa persona, en fin, por seguir a esas personas, por seguir a esas personas, repiten lo que ellos repiten como unos loros. Y al final esto es una secta. Lo que él diga o lo que ellos digan va a ir a misa. Yo no tengo criterio ninguno, voy a decir lo que diga. O sea, de verdad que la gente no tiene criterio y no prueba las cosas y no es capaz de decidir las cosas por sí mismo. ¿Dónde está la objetividad? Simplemente que decir eso, pues, da visitas, da dinero, vivimos de eso y hay que decirlo. Y a lo mejor ni siquiera esa es su opinión, porque no creo que sea esa su opinión. Pero decir y hacer lo que estoy viendo por las redes, personalmente, me explota la cabeza. Es que la cabeza me explota. He jugado bastantes horas a Dread Standing, a Dread Standing. Iba a hacer un directo de primeras impresiones, pero no sé si lo voy a hacer porque se me están quitando las ganas de ver el cuñadismo que hay aquí en las redes. Se me está quitando las ganas de hacer directos de estos juegos. Vamos con las banderas, de que somos fan de los videojuegos, pero creamos bandos y queremos bandos simplemente porque a nosotros nos viene bien que haya bandos y así poder meter mierda. No sois fan de videojuegos. Perdonad que los diga, no sois fans de videojuegos. Simplemente sois oportunistas. Tenerlo claro. Yo entiendo que el juego, pues, no es para todo el mundo. Death Stranding no es un juego para todo el mundo. ¿Vale? Pero de ahí a decir las sandezas que estoy oyendo. Y esto no va por todos. Porque hay mucha gente que se va a dar por aludida. Esto va simplemente por la gente que dice las artes de tonterías que dice sin haberlo ni siquiera probado. Yo creo que todos, antes de hablar de una cosa, hay que probarla. Y muchos a mí me habéis tachado de ninte enfermo, de lo que queráis, pero aquí estoy hablando de Death Stranding. Y hablando bien de un buen producto. Para mí Death Stranding me parece un buen videojuego. No me parece las cosas que estoy oyendo. Y cuando me lo pase, daré mi veredicto final. Pero hasta ahora Death Stranding me está apareciendo juegazo. Pero claro, a lo mejor no es lo que uno esperaba o lo que otro esperaba. Pero es que para otros es lo que diga él. Y es que es así. Y así vamos mal. Así vamos mal. Porque no amamos los videojuegos. Estamos destruyendo la comunidad de videojuegos. La comunidad de videojuegos, no voy a englobar a todos, sino una parte de ella, últimamente, bueno, últimamente no, durante estos años, da un poco de asco. Y entonces cuando salga la PlayStation 5, pues también será una mierda. Y los juegos que salgan para ella serán una mierda. Y Nintendo será la mejor y Microsoft será la mejor. No, chicos. Vamos a ver. Vamos a plantar. Vamos a plantarnos en el suelo. Las compañías son compañías y van a ganar dinero. Eso está claro. Eso lo tenemos todos claro. Lo tenemos centrado. Ella nos ofrece unos productos. Y está claro que no todos los productos son oro. Y que no todo es lo mejor del mundo. Pero hay productos buenos. Hay productos buenos. Cuando hay juegos buenos, hay juegos buenos. Cuando una consola es buena, es buena consola. Y cuando tiene un catálogo muy bueno, pues se dice y punto. Y se reconoce y no pasa nada. A mí me gustan los videojuegos desde que tengo ocho años. No, perdón, siete años. Llevo jugando a videojuegos. Y he jugado a todas las plataformas. Y muchas veces me han tachado de Nintendero. Otras veces me han tachado de Sony. Otras veces me han tachado de un montón de cosas. Pero yo he jugado lo que he querido y he hecho lo que he querido. Y al final he disfrutado. Sin hacer caso a nadie. Está claro que si alguien te hace una recomendación de corazón y te recomienda por qué a él no le gusta. Le gusta un juego. Yo lo escucho. Pero al fin y al cabo yo lo pruebo. Lo pruebo y lo intento disfrutar. Que es verdad que no me gustaba. Vale, pues tenía razón. Pero ya lo he probado. Ya lo he descubierto por mí mismo. Sin que unas voces me digan lo que yo tengo que hacer. Simplemente lo he probado, me ha gustado, pues ya está. Y yo creo que es lo que deberíais hacer con Death Stranding. Porque simplemente la gente le está echando mierda porque sí. Porque ya está. Vamos a echarle mierda a Death Stranding. Y ya está. Y le echamos mierda. Le echamos mierda porque sí. Death Stranding es un buen juego. Ofrece una propuesta que en muy pocos videojuegos se ha visto. Tiene un argumento bastante bueno. La jugabilidad es genial. El motor gráfico luce espectacular. Los paisajes son increíbles. La verdad es que el juego pinta fenomenal. Y es un grandísimo juego. Es obra maestra. Cuando me lo pase lo diré. ¿Vale? Pero a mí me parece un buen producto. Me parece un buen juego. Me parece que Kojima es un genio. Eso no hay que discutirlo. Sí es cierto que hay algunas cosas que se le sobrevaloran a Kojima. Pero hay otras tío que no. Es un buen creador. Es un grandísimo. Es uno de los mejores creadores de videojuegos de toda la historia. Que no es un tío. Que no, que no. Estamos hablando de Kojima. Y todos esos que lo criticáis me gustaría ver hacer cosas por vosotros. Por vosotros mismos. Que es muy fácil criticar. Sentarse aquí y criticar es muy fácil. Pero ganarte el pan todos los días con tus manos. Eso ya es más difícil. Eso es más difícil. Y hacer cosas por ti mismo. Hacer una obra. Destacar por algo. Poner cariño en ti en una obra. Hacer algo. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero claro, no lo sabéis porque no lo hacéis. Simplemente nos sentamos. Vamos a ragear de esto. Y rageamos. ¿No? Es fácil. Es sencillo. Pero tú te sientes aquí. Rageas de lo que quieras. Y ya está. Pero ganarte las cosas por ti. Ay, amigo. Eso es malo. La verdad es que es muy triste. Como se está posicionando la comunidad de videojuegos. Es que damos pena. No. No lo digo en general. Digo una parte. Es que da pena, tío. Es que da pena. Es que da puta pena. Es que sinceramente. Sinceramente. No probáis un puto videojuego. Lo cogéis. Luego criticamos a la prensa. Porque la prensa no se juega a los videojuegos. Pero es que nosotros hacemos lo mismo. Porque no aceptamos maletines. Pero es que luego hacemos lo mismo. Es que... Ay. En fin. En fin. Es que esto es un poco... Es que esto es un poco de traca. Es un poco de traca todo lo que estamos viendo sobre Death Stranding. Yo creo que la gente tiene conciencia. Y que tiene cabeza. Todos los seres humanos tenemos un cerebro. El cual nos permite hacer cosas por nosotros mismos. Y nos permite calvurar, pensar, tener un poco de sentido común. Intentar no seguir a alguien por seguirlo. Sino hacer las cosas por nosotros mismos. Y tener un poco de criterio y opinión. Y yo tengo un poco de fe en el ser humano. Aunque ya la perdí hace muchos años. Perdí la fe en el ser humano. Y yo creo que el ser humano es capaz de pensar y de intentar probar el juego. Y de no echarle mierda porque sí. E intentar probar el videojuego. Creo que hay que probar el videojuego para poder criticarlo. La verdad es que el juego lleva un montón de trabajo detrás. Que hay que valorarlo. Hay que valorar todos los aspectos del videojuego. No simplemente por un argumento ya estás tirando a la basura un videojuego. Yo he visto que las personas critican a unos analistas por algunos comentarios que han dicho o algunos análisis que han hecho. Y luego ellos hacen lo mismo. Y es que es un poco penoso, ¿no? Porque al fin y al cabo se nos ve un poco el plumero. Simplemente a lo mejor no es ni nuestra opinión. Que simplemente pues tenemos que echarle mierda porque si sale este juego le voy a echar mierda. Y porque si eso me viene a mi bien y como me viene a mi bien pues le he hecho un poco de mierda. Yo creo que la gente debería abrir un poco más los ojos. Y pensar por ella misma. Yo creo que si la gente pensara por ella misma las cosas cambiarían un poco. Vamos a terminar y vamos a hablar. Tenía que hacer este video porque de verdad no aguantaba más. Estaba viendo cada tontería, cada cuñanismo que digo tengo que hablar. Así que yo me he quedado tranquilo. He dado mi opinión. Yo simplemente soy una persona que juega videojuegos. Doy mi opinión. Intento ser lo más sincero con vosotros posible. Cuando un juego me gusta mucho lo digo. Y cuando un juego no me gusta mucho también lo digo. Cuando un juego no me lo compro por esto pues lo argumento. Pero no quiero decir que el juego es una mierda. O no digo que no lo juguéis o que no lo probéis. Pero simplemente yo sí que os aconsejo jugar Death Stranding porque me parece un grandísimo juego. Obra maestra como ya digo no lo sé. Me lo tendré que pasar. Pero por lo que he visto hasta ahora, por lo que he jugado hasta ahora, me parece un grandísimo videojuego. Hay un montón de factores a tener en cuenta. Tenemos que básicamente lo que se dedica a este juego un poco pues es a llevar paquetes de una ciudad a otra. por así decirlo, ¿vale? Y tenemos que trazar rutas. Y al trazar las rutas tenemos que elegir muy bien la zona porque puede haber lluvias y cuando salen lluvias salen muertos y nos puede joder la vida. Tenemos que tener cuidado con los ruedos porque nos pueden arrastrar los paquetes. Es un juego, por así decirlo, es un mundo abierto. Es exploración, es tener cabeza, es un montón de cosas. Y pues al que le guste en ese tipo de juegos, el juego le va a gustar. Y al que le guste el shooter, pues no le va a gustar. Porque el combate si es cierto que es un poco meh. ¿Vale? Hay que decirlo. Coño, el juego tiene cosas malas y tiene cosas buenas. No estoy diciendo que es una obra maestra. No estoy diciendo que sea el mejor juego del siglo. Simplemente estoy diciendo que es un buen juego y que lo deberíais jugar. No estoy diciendo que sea la panacea. Pero lo deberéis jugar, lo deberéis probar, probarlo, probarlo, jugarlo y luego habláis. Mi opinión. Ya está. ¿Vuestra opinión? Me encantaría que me la dejarais en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que haga falta, chicos. De verdad. Un abrazo. Adiós. Pensad por vosotros mismos y no dejéis que nadie os seguiría. Adiós.